Me gusta la celebración, no importa lo que sea. ¿Pues tú sabes quién está celebrando? ¿Quién? Alex DJ, Puerto Rico gana. ¡Guau, qué chévere! Cumple su segundo aniversario. ¡Maravilloso! ¡Tan rápido! Sí. ¡Guau! Puerto Rico gana, sí, pero Alex yo creo que es un poquito mayorcito. Él es un nene y se ha ganado el corazón del país. La verdad es que ese programa... Hay que felicitarlos a todos, a la producción, a Alex. Son tan humildes y tan trabajadores. Como es el equipo. Trabajan en equipo. Un solo equipo, una sola lucha. Pero esto es una lucha positiva porque están aportando al bienestar, la alegría y todo lo bueno y positivo que tienen nuestra gente. La verdad es que hay que celebrar. Bueno, empezamos. Es más, vamos a la fiesta. Felicidades a todos en la producción de Puerto Rico gana y Alex DJ. Un abrazo solidario de parte de nosotros en Noticias. Muchas bendiciones. ¡Ajú! Que la gloria de Dios se me... ¡Gracias, Jorge! Entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito en el Open Talent Show. ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10.000 dólares? Le toca a usted votar. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Dile que pienso en ella. Por llevar sustento al vientre, día tras día trabajaron y una familia levantaron. ¿Quién ganará hoy en el Open Talent Show? ¡Vivan los envejecientes! ¿Quién será que va por los 10.000 dólares? No sabemos. Usted decide. Óyeme, ya yo estoy listo. El juego que a usted le gusta. Nos vamos con el abecedario. Obtener una educación universitaria de excelencia. 100% online si es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte. En Nuke University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Matriculate ya llamando al 1-888-431-0121. 1-888-431-0121. O acceda a online.nuke.edu. Nuke University Online Division. ¡Por ti, contigo! Mira, este juego me encanta porque todo el mundo en la calle me dice. Nosotros lo jugamos en familia y buscamos a ver quién es el más que sabe. Y es el abecedario. Yo tengo en la parte posterior a Iri. Iri, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Ale. Bien, gracias. Bienvenida, Iri. ¿De qué pueblo vienes? Guayama. De Guayama, Puerto Rico. Iri, el abecedario. Bien chévere. Yo le voy a hacer preguntas con letras del abecedario desde la A hasta la Z. Va a tener 60 segundos en pantalla. La más que tenga correctas contestaciones, correctas, se va a llevar, gracias a Nuke University, 200 dólares hoy mismo. ¿Preparada, Iri? Si no te la saben, me dices paso para que tengas oportunidad para la próxima. ¿Está bien? Perfecto. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. ¿Estamos preparados? Jueguen los nenes, mamá, papá, la abuela. A ver quién sabe más. Juego del abecedario, comenzamos ya. Dime un continente con la letra A. Paso. Dime un artefacto explosivo con la B. Bomba. Parte de un carro con la C. Capota. Nombre que aparece en la Biblia con la letra D. Deuteronomio. Animal con la E. Elefante. Dime una ciencia con la letra F. Física. Dime un deporte con la G. Golf. Religión con la H. Paso. ¿Dónde se agrupan los cristianos con la I? Iglesia. Dime un país con la J. Japón. Grado escolar con la K. Paso. Parte de la cara con la L. Perdón. Parte de la cara con la L. Labio. Ya esa no cuenta. Ya esa pasó. Muy bien. Pero lo hizo muy bien. Quédense por ahí, mi amiga. Que entonces, Idaliza vaya al micrófono. ¿Quién ganará hoy los 200 dólares? ¿Quién está ganando en su casa, allá en la sala de su casa? Vamos a ver. Idaliza, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Idaliza. Lo mismo para usted. Yo le voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Usted me contesta. Si no te la sabe, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Hay 200 dólares en juego. Juegue todo el mundo en su casa. Juego del abecedario. Comenzamos ya. Ex gobernador de Puerto Rico con la A. Aníbala se ve duda. Un libro con la letra B. La Biblia. Raza de perro con la letra C. Paso. Dime un número con la D. Dos. Centro de enseñanza con la letra E. Escuela. Instrumento musical con la letra F. Flauta. Dime un animal con la letra G. Gorila. Instrumento de cocina con la H. Paso. Artículo con magnetismo con la I. Imán. Mamífero felino con la J. Girafa. Entretenimiento para cantar con la K. Carioqui. Elemento escolar con la L. Libro. Una fruta con la M. Manzana. Dime un grado escolar con la N. Noveno. Género musical con la O. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, las dos lo hicieron muy bien, pero están buscando producción. Me dicen que la ganadora pase al frente. Idaliza. Idaliza, pase al frente. Felicidades. Idaliza. Muchas felicidades. ¿Qué va a hacer con los chavitos, Idaliza? Pagar, pagar un par de cosas. Muy bien. Y usted me dijo que viene de qué pueblo? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Perfecto. Gracias, Idaliza. Gracias por haber estado con nosotros. Y ya yo estoy listo. Aquí nos vamos con el carrito de compra de Selectos. Oye, Selectos y Clorox. Limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Es el favorito en tu casa. Elimina el virus causante del COVID-19. Limpia, desinfecta y desodoriza. Y está hecho en Puerto Rico. Clorox, el favorito de tu hogar. Muy bien. Y yo tengo aquí presencial. Que me encanta tener el público aquí presencial. A Diana. Diana, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros, Diana. Usted viene de qué pueblo? De Río Piedras, Cupey Alto. De Río Piedras, Cupey Alto. Diana, usted es casada, ¿es soltera? Soltera. Soltera. ¿Y esa compra viene lo más bien? Más que bien. Como que estoy recién operada de la boca y no puedo... Ah, muy bien. Perfecto, Diana. ¿Pero se va a recuperar? Espéreme en Dios que sí. Está tanto bien. Diana, yo necesito que ese carrito vaya al carrito. Necesito que ese carrito llegue a la marca de Puerto Rico Gana y se quede en el centro aquí. Si usted logra que ese carrito caiga aquí, usted se lleva el carrito repleto de nuestra buena gente de selectos. Diana, mire, táselo un poquito, táselo un poquito, táselo un poquito ahí. ¿Eh? ¿Ha pesado? Táselo un poquito ahí. Ahí. Diana, a la cuenta de tres. Ya lo tasó, ¿verdad, Diana? Dele durito. Quiero que se lleven la compra hoy que estamos de aniversario. Dos años, Puerto Rico Gana. A la una. Diana, duro. Duro, Diana. Diana, duro. Diana, bien duro. A las dos. Y a las tres, Diana, suéltalo, Diana, suéltalo duro. Diana, Diana. Va bien, va bien, va bien, va bien. Aniversario. ¡Oh, sí! ¡Es Soliana! ¡Sí! Se llevó el carrito. Está buen aniversario. Vamos, una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana para el pueblo. Vamos arriba, maestro. Felicidades, Diana. Está buen vivo. Vamos arriba. Puerto Rico gana dos años. Gracias, Puerto Rico. Vamos arriba. Vamos arriba.